La mejor manera de aprender es preguntando. ¿Cómo estás de salud? Tengo muchas enfermedades, pero se me están curando mucho. Y de eso Mirta sabe mucho. Qué valiente, de verdad. Te felicito. Este sábado a las 20. Esto está muy divertido. Muy divertido. Una mesa imperdible para estar siempre al día y abrir debates en todas las casas. Siempre he sido tanto menos que vos. No hace falta que lo aclares. No aclares que oscureces. Y el domingo a las 13, Mirta se pone al frente de sus legendarios almuerzos con invitados de lujo. Esta mesa, chicos, no se consigue muchos años. Mirta 2019 en Canal 10.